Nos encontramos en la empresa Marcar, ubicada en Río Negro, Antioquia, en la finca Pozo Rubio, realizando un día de campo. La finalidad de este día de campo es exhibir los animales que participarán dentro de unos ocho días en Espocolanta, una feria muy importante que se realiza cada dos años en el Palacio de Exposiciones. La finalidad que está haciendo Espocolanta de llevar Angus a estos espacios es mostrar las bondades de la raza Angus. La raza Angus es una raza que se viene imponiendo desde hace unos 50 años para acá como un producto ya, como una marca, una marca de calidad en su gustosidad, en su palatabilidad. Es una raza que además en los programas ganaderos aporta en todas sus características una fertilidad que supera, digámoslo así, otras razas, una ganancia de peso que se sale de todo contexto, la precocidad sexual, la habilidad materna. Eso es lo que pretende Espocolanta, demostrarle al resto de las personas que pretenden o que quieren ir allá a disfrutar de este espacio ese día. En la raza Angus se han encontrado muchas bondades o fortalezas. De hecho, en el resto del mundo es una de las razas que más se usa. En Brasil, por ejemplo, de cada tres inseminaciones que se hacen en ganaderías de cría, una de ellas es Angus. En Argentina, digamos que es la raza líder, como la dicen ellos, y traduciendo el eslogan de la Asociación Americana de Angus, muy sencillo dice, Angus, el mejor negocio. Yo creo que estos países que son modelo de producción ganadera, Brasil, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Australia, no encontrarían o no usarían una raza que con el tiempo les hubiera dado resultados adversos. Por el contrario, cada día más avanzan en estudios como genómicos, por ejemplo, para poder demostrarle al ganadero que las herramientas que tienen esta raza son las que debe usar para una novilla o una facilidad de parto, para ciertas personas que tienen alimentación en confinamiento, la ganancia de peso rápido, para personas que tienen ganaderías en extensión, una habilidad materna y no asistencia al parto. Todos este tipo de cosas están debidamente sustentadas y debidamente ya demostradas. Eso en cuanto al modelo de producción ganadera, o sea que es suficiente. En cuanto al modelo de producción gastronómico, llamémoslo así, las bondades que tiene están demostradas. Es que en cada menú que uno vaya a un restaurante, si quiere darle importancia a su menú, simplemente le pone la marca Angus. Dentro de las fortalezas que quiere demostrar, o exponer o exhibir en el marco de Espocolanta y en otras ferias en las cuales ha participado, es la adaptación al trópico que tiene la raza. Por eso yo tengo una frase acuñada y algunas personas dicen que es una exageración y yo lo pienso que no, porque ya tengo cuatro, cinco, seis generaciones aquí de Angus. Entonces yo me he tomado el trabajo de ponerle algo, digamos, necesario, que se llama Angus 100% tropical. La adaptación al trópico no ha sido para ellos un reto muy grande. Simplemente con unos cuidados y unos procesos de adaptación que tenemos nosotros aquí y unas recomendaciones, hemos visto que esta raza se comporta muy bien. Hemos visto que esta raza no tiene problemas de adaptación. Hago hincapié en los cuidados que hay que tener, cuidados muy simples, cuidados que simplemente son de sentido común. El pelo corto es una de las características y bondades que hay que buscar. No quiere decir que el pelo largo no, porque inclusive usamos algunas vacadas importadas de Argentina, de pelo largo, y aquí han perdido su pelaje y de una vez la tienen el pelo corto. Hemos incorporado también a nuestra ganadería algunas vacas traídas de Estados Unidos. Estas vacas también han perdido su pelaje. ¿Qué hacemos inclusive para fortalecer lo uno y lo otro? A vacada americana le colocamos todos los argentinos, a vacadas argentinas le colocamos todos los americanos. Y a las crías de este le metemos toros o le ponemos toros o usamos toros de aquí de Colombia, de segunda y tercera generación. Y la adaptación ha sido excelente. La asociación Angus y Brangus de Colombia está desde un tiempo para acá tratando de que los ganaderos aporten unos datos importantes para que la gente sepa usar sus toros o sepa usar sus vacas. Eso es lo que se conoce como índices esperados de progenie o en inglés DEVS. Si la persona quiere optimizar un poquitico más su empresa ganadera, hace uso de estas herramientas o estas características que son los DEVS, encontrará un mejor desempeño en su ganadería. Llámese ganadería de cría, llámese ganadería de prelevante, llámese ganadería levante, llámese ganadería de ceba. Porque es que allí hay unos factores que dicen que esta vaca o este toro principalmente, que le puede aportar a su complemento en la ganadería. Eso no son cosas que están escritas ahí por capricho, son herramientas muy importantes, casi que básicas o obligatorias. Si la persona no usa esto, está dejando de potencializar su empresa, su fenómeno de producción. Estamos hoy acá presenciando una excelente muestra de ganados Angus. Estos ejemplares van a participar dentro de ocho días en nuestra quinta feria nacional Angus, que se realizará en el marco de Expo Colanta, una feria agroindustrial que organiza la cooperativa de lecheros Colanta. Y aprovechamos con este boom que estamos trabajando y lo que viene haciendo Colanta de promover carne de calidad. Ya sabemos que ellos son uno de los líderes en el tema de lácteos y derivados. Y ahora vienen apostándole mucho a la carne de calidad, que la carne de calidad la estamos obteniendo de animales europeos. En nuestro caso hay una raza británica que es el Angus y le están apostando a obtener un producto diferenciado para los consumidores más exigentes. En este momento la Asociación Colombiana de Angus y Brangus tiene un programa de certificación de canales en diferentes frigoríficos del país y le damos un sello a los animales que cumplen con cuatro características que exigimos. Primero, animales que tengan un patrón racial a partir del 25% de sangre de Angus, o sea que damos entrada a animales con cruces con Brahman. Animales menores de 30 meses garantizando la terneza de los animales, novillos, castrados, y obviamente que cumplan con una conformación y un nivel de acabado mínimo que interfiera en la buena calidad del producto. Como saben, el Angus es un distintivo de calidad de carne por su terneza, jugosudidad en el corte, cortes más con características palatales de mejor calidad por su marmoreo. El marmoreo es una grasa intramuscular que lo tiene el corte. Entonces, hoy estamos en una muestra de los ganados que Marcar Ganadería, la Hacienda Pozo Rubio, va a llevar a nuestra Feria Nacional como un abre bocas de lo que vamos a ver dentro de ocho días en el marco de nuestra quinta Feria Nacional. Ya saben, todos están bienvenidos. Vamos a tener un juez argentino, quizás de los mejores jueces que hay en este momento en el mundo, que se llama Carlos Ojea, que viene desde Argentina. Va a hacer su segundo juzgamiento acá en el país. Tenemos una muestra de ganados dentro de ocho días en nuestra Feria Nacional de las principales ganaderías del país. Principalmente tenemos un foco acá en el oriente antioqueño, donde estamos en el día de hoy, acá en Río Negro, donde tenemos acerca del 50% de los criadores más reconocidos del país. Entonces, tenemos muy buena calidad. Y el motivo, con Colante, aprovechando nuestra Feria, es el cruce. Tenemos una demanda insatisfecha de novillos cebados, que parte desde que no encontramos machos destetos, porque todo el mundo ya se está dando cuenta de las bondades, la precocidad, y obviamente unas primas que se están pagando de bonificación por tener raza europea. Entonces, estamos aprovechando la oportunidad para que la gente cruce. Ganaderos no importa que sean razas, otras razas, partiendo de nuestras razas criollas, o como le podamos llamar, razas el siete colores, nuestro Brahman, fomentando también el cruce con razas tipo leche, como Holstein, Normando. Entonces, la invitación es para que crucemos, para que produzcamos carne eficiente, ¿cierto? en menor tiempo y mejor calidad y con un plus, que es un valor agregado por tener el sello y la marca angus. Básicamente, uno debe cruzar por dos razones. Primero, estamos obteniendo vigor híbrido cuando cruzamos con poblaciones genéticamente opuestas, lo que es el bosostaurus y el bosíndicos. Tenemos mayor vigor híbrido, que se expresa mayor kilogramos al destete, y mayor fertilidad en las hembras. Necesitamos producir más terneros por bacalán. Y lo segundo, cruzar por este tema de que el angus es una marca posicionada a nivel mundial. En este momento tenemos una demanda insatisfecha de novillos. Y estamos buscando novillos, identificándolos en todo el país, comprándolos sin intermediarios comerciales y garantizando una compra transparente y con una bonificación de precios. El cruzar nuestro angus con otras razas lo podemos llevar a cualquier piso térmico del país. Acá el piso térmico se asocia a mayor altitud y zonas más frescas. Y a menor altitud, a nivel del trópico, son zonas más cálidas, que es donde vamos a tener mayor presencia de ectoparásitos o forrajes de regular calidad. Nuestro angus, el que trabamos en Colombia, parte desde los 1.600 metros sobre el nivel del mar para producir estos toros, nuestros puidos de cría, y se llevan a apadrear al trópico, justamente obteniendo animales F1. Este F1, como les dije anteriormente, es la máxima expresión del vigor híbrido. Cuando cruzamos nuestro angus, que es una raza británica, maternal, con individuos, dos síndicos, que es nuestro brama, nuestro seguro, ya basta. Entonces, es para obtener este F1 obteniendo mayor peso y mayor fertilidad en las hembras. Obviamente, se asocia a una menor edad al sacrificio. Estamos hablando entre 22 a 28 meses promedio que tenemos de nuestros machos. Entonces, para llevarnos estos toros angus al trópico, obviamente, son animales que pierden adaptación, justamente porque son animales que no son de estas zonas. Pero cuando uno hace un protocolo juicioso en adaptar estos animales y darles unos tiempos de monta controlado y con un acompañamiento sanitario y de bienestar animal, los animales se desempeñan muy bien en estas zonas del trópico. A partir de la F1, ya sí tenemos que buscar el individuo que más se nos adapta en estas zonas. Por eso, la asociación tiene algo que se llama el Brangus R, que es un Brangus reconstituido, es un Brangus que se adapta a las zonas ambientales en las que se encuentra. Si estás en una zona más cafetera, vos puedes trabajar un poco más de sangre de raza angus. Pero si te encuentras en una zona más seca, más cálida y más húmeda, de pronto tenemos que manejar unos animales con un porcentaje de sangre de cebu más alto. Entonces, nuestro Brangus en Colombia se mueve entre el 25% de sangre hasta el 62%. La idea es como uno mantener un animal que en zonas de trópico bajo no excede el 50% de sangre de angus. ¿Por qué? Para garantizar la adaptación del animal. Si ya estás en una zona más fresca, obviamente podemos manejar más sangre de angus, que obviamente se va a asociar a más fertilidad y a mejor calidad de carne. Nos encontramos acompañando el día de campo de la ganadería Marcar porque queremos que los ganaderos se den cuenta lo que Mercedes-Benz tiene para ellos. Queremos que se den cuenta que Mercedes-Benz tiene vehículos muy versátiles y se adecúan a las necesidades del campo, que es lo que ellos utilizan y cómo los podrían utilizar. Nos parece interesante el gremio ganadero porque es un gremio que conoce de las bondades y de las calidades de los productos y Mercedes-Benz como tal y como marca premium todos sabemos que es la mejor. Ellos están pues en este momento en una exposición de ganado Angus que los que conocen de ganado saben que es una marca excelente, una raza inmemorable, igual que Mercedes-Benz, es la mejor. Estamos ubicados en Llanogrande en el kilómetro 6 vía Don Diego-Llanogrande. Allí tenemos la vitrina de Alemautos Mercedes-Benz y estamos ubicados también en Palacé, en Medellín. Tenemos la otra vitrina. Nuestro número telefónico es el 444-2369. Opción 3 es Llanogrande, opción 1 es Medellín. Estamos aquí en Marcar Angus, en Río Negro, Antioquia. El día de hoy estamos en el tercer día de campo de este año. El mostrario que tenemos es para todos los animales que llevamos para la nacional Angus que se realizará el próximo 24 de octubre en la cual tendremos la participación de varias ganaderías del país y vendrá un jueves muy importante de la Argentina. Es muy importante para nosotros que nos acompañen ese día para que hagamos un fomento de la raza, para que cada día crezcamos más y sobre todo que nos acompañen los ganaderos comerciales que son el verdadero objetivo de nuestra ganadería a los cuales pensamos llegar por medio del cruzamiento. Dentro de nuestro objetivo principal en la ganadería es buscar animales de una talla moderada, de unos animales que sean muy bien adaptados al trópico para llevarlos a las partes bajas de nuestro país como la costa, como los llanos orientales, el Magdalena Medio y cruzar con una vacada blanca que es la gran mayoría de las vacadas de nuestro país. ¿Con qué objetivo? Con mejorar las ganaderías en la parte productiva. Productiva hablamos desde la parte reproductiva hasta la parte de ganancias de pesos al destete, al año y por supuesto los animales que van a salir hacia el sacrificio. Además de esto, tenemos un valor agregado ahora que estos animales se están pagando un poco mejor debido a su calidad de carne. Tenemos una mayor calidad por el marmoreo que tiene nuestra raza, además, dicho a esto, una terneza superior a las demás razas. Entonces, es una muy buena opción para el cruzamiento. No solamente en vacadas comerciales brahman, sino también lo podemos ver desde el punto de vista de la gente que tiene los ganados, como llamamos criollos o siete colores, que son animales que están muy bien adaptados y que dándoles un poquito más de productividad con nuestra raza, vamos a tener un mayor flujo y una mayor ganancia en nuestras ganaderías. Realmente, espocolanta, como es tradición, en las ocho espocolantas que hemos tenido, hoy estamos en la novena, es orientar a los ganaderos de Colombia en la producción de carne de óptima calidad. Todos sabemos que Colombia tiene un 70% de ganado cebú, que es una raza originaria de la India, sumamente resistente a los climas ardientes como la costa atlántica, pero no tiene el marmoreo que tiene la raza Aberdinandu. Entonces, tenemos que preñar las vacas cebú con el Aberdinandu. Y tenemos en ese F1, en ese primer cruce, lo que algunos llaman el Brangus, buscando la carne más precocidad de los novillos para sacrificarlos a unos 22 meses y más terneza en la carne, es decir, que tengan marmoreo, que la carne sea más gustosa que un animal F1 Brangus de unos 22 meses, va a dar una carne supremamente tierna y supremamente agradable. Realmente, los socios de Colanta y los amigos de Colanta, porque nosotros no trabajamos solamente para los 15.000 asociados productores de carne y a los 7.000 trabajadores de Colanta, sino para el país. Colanta es una cooperativa que salimos de la nada hace unos 41 años y hoy somos una empresa que orientamos al país tanto en la producción de leche, impulsando la producción de los cruces con Jersey, como de la producción de carne, cruzando las razas criollas y el bosque índico es el Cebú con el Aberdeen Angus, bien sea Red Angus o Black Angus, es decir, el Angus rojo o el Angus negro. Bueno, realmente es continuar mostrando en la exposición que hoy tenemos en la décima versión de Expo Colanta, mostrando los adelantos que los distintos ganaderos han obtenido con las orientaciones del Departamento Técnico de Colanta, que tenemos alrededor de 50 profesionales en asistencia técnica gratuita, buscando producir una carne de mayor marmoreo, de mayor calidad, con miras a la exportación de carne. Y, lógicamente, haciendo un mejor uso de las tierras calientes, como las riberas del río Magdalena, del río Cauca y todas estas tierras que ya están progresando mucho porque no solo suministramos el pasto que aprovechan en las praderas, sino con la sal mineralizada, como es Perti y Sal Colanta, que es una sal muy rica, con algo de proteína, pero muy rica en oligoelementos. Estos oligoelementos cuestan muy poco y tienen una importancia de transformación igual o superior a lo que es el calcio y el fósforo, que son los dos elementos principales de Perti y Sal Colanta. ¿La conclusión cuál es? Nosotros tenemos a Mercolanta, o ya Frigo Colanta. Frigo Colanta es la planta de sacrificio más moderna de Colombia. Es la única que tiene certificación para cinco especies, ganado cebú, ganado averdenangus, ganado cimental, en fin, cinco variedades, incluyendo el blanco orejinegro, de tal manera que en Mercolanta y en Agrocolanta y en el frigorífico de Colanta en Santa Rosa pagamos el ganado por la calidad. Se deja madurar una época prudente, prudente, no mucho porque se pierde mucha planta madurando la carne, sino unos dos o tres meses o menos, muchas veces un mes, porque cuando la carne se consume, acabada de sacrificar los novillos, la carne no ha madurado y entonces pierde terneza, pierde el ablandamiento normal que tenemos que tener con la carne, con una maduración bien hecha, bien práctica, en una temperatura ideal, que no sea muy caliente y así podemos dar una carne más tierna, con mayor terneza, con mayor marmovena. de tal manera que muy especialmente insistimos en la presencia de la novena expocolanta para que vengan a mirar los adelantos tanto del ganado cebú como de los ganados angus, averdinangus y lógicamente el resultado del cruce de estas dos razas, generalmente hembra cebú con toros averdinangus o rojo o averdinangus negros. Sobre los lecheros tenemos que insistir en que sean muy prácticos, que es muy práctico, no vamos a seleccionar el ganado de leche por la mayor producción de leche, muy bien que haya muy buena producción de leche, pero que tenga alta calidad de proteína, porque que es lo que nos sirve para producir el queso, nos sirva para producir el queso el alto grado de proteína, entonces los cruces de las razas criollas del ganado cebú con ganado holsten o con ganado air chayar o con ganado jersey, esos cruces son muy importantes porque mejoran la calidad de la producción de carne o de leche y lo más importante la longevidad, cuando una vaca holsten da tres, cuatro partos, el cruce con ganados como el jersey pueden ser doce, catorce partos, de tal manera que esa vaca va a dar más partos y eso repercute en una mejor rentabilidad de la explotación del ganado bovino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!